La Policía Municipal de Magdalena Medio dio a conocer la captura en flagancia de Luis Carlos Ramírez Astorga por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. En el marco del plan Choque Seguridad 360, nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, logramos la captura de un particular de 50 años, Luis Carlos Ramírez Astorga, momentos en que esta persona se movilizaba en un vehículo y en un puesto de control, al interior de este vehículo fueron encontrados dos lonas que tenían en su interior 93 kilos de base de coca, avaluados en aproximadamente 300 millones de pesos. El coronel Luis Cubillos, comandante del Departamento de Policía de Magdalena Medio, informa que el capturado fue encontrado con 93 kilogramos de estupefacientes a base de droga en un vehículo tipo automóvil. Es de resaltar que este vehículo, la persona capturada y el estupefaciente incautado fueron colocados a disposición de autoridad competente. Seguimos en la lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes en jurisdicción del Departamento de Policía Magdalena Medio. La policía comenta que seguirá persiguiendo con firmeza el tráfico ilegal e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier situación a través de la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercana.